Los Juegos del Mago Nico El autor de este canal no quiere en ningún caso promover la piratería con esta serie Hola, soy Tizo Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Juegos del Mago Nico Hoy con House of One Thousand Doors O La Casa de las Mil Puertas Family Secret, Secretos de Familia Collector's Edition, la edición coleccionista me imagino Lo primero que hacer es cambiar Crear uno nuevo, que como siempre, Nicker Bueno, con mayúsculas Ok Espero no se cambie el sonido Vale Ok No, no se ha cambiado Está bien haciendo de sonido Bueno, voy a bajar un poquito más Para que se me diga mi mejor orden Y... venga, así mismo Vale, pues ya está, vamos al lío Eh... El juego principal es... aquí Esto es de misterio No de miedo De misterio Ya lo he dicho Ya lo he dicho Que no se me dé miedo Que no parezca No se que hace ese Ah, está echando ahí Llenando las fotos de arena Vamos Bueno, no se si arena Ah no, es pólvora Es pólvora Hola Hola, mira como se queman las fotos Ah, que malvada Pero bueno Después de ver esta intro Ahí está la que queda Llaman a la puerta ¿Quién es? Eres tú Sí, soy yo Soy de los perros Pero no hay nadie Arrrr Qué miedo No, es de misterio Un paquete Paqué Paquete Lo deja ahí Y aquí empieza el juego Tengo que abrir el paquete Claramente Casual Tú tienes 60 segundos O experto nada Ah no Si no estás En los 60 segundos Te ayudan Bueno, vamos Aquí Pues eso Tenemos que desaltar Vamos a dar la X Aquí tenemos un cuchillo Pum Al inventario Le damos Cogemos A ver Ahora corta ya Cogemos el cuchillo Saca 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 por aquí Una máquina de escribirle Y bueno Aquí hay una llave La ponemos Le damos Y escribe sola Ah, que misterio La máquina de escribir Pero ¿Qué pasa? Que no hay papel Hay que buscar papel Bueno, si le damos aquí Y nos da una pista Y nos dice Abre a esto Pues lo abrimos Miramos dentro Ya tenemos papel ¿Qué más hay por aquí? Esto También tinta ¿Qué más? ¿Qué más? No hay nada más Pues nada Hay más cosas por aquí Así Así, mira Un diploma Y la pluma de oro De la facultad de bibliología Espere Cateri Por su destacada labor En la visión Sobrenatural De misterio Pues va a coger la pluma Que más cositas Le damos por aquí Nada Aquí ya hemos mirado todo, ¿no? Aquí hay todo el papel Aquí a lo de la pluma No hay nada más El diploma Por aquí no hay nada Aquí sí hay esto Y voy a echar la tinta ahí Vale Ahora vamos aquí Y vamos a poner el papel Le damos Pero La tinta de la máquina de escribir No tiene tinta Habrá que quitarla Reponerla No va para acá Vale Pues nada Aquí tenemos la tinta ya echada Ponemos la Esta Y ahora nos falta recogerla ¿Cómo? Con esto Cogemos la pluma Y la ponemos aquí Esto ya es que he jugado antes, ¿eh? Por eso Está los misterios Y ya tenemos las pinzas Para cogerla La cinta Para ponerla en la máquina Para que escriba la carta Ya está Listo El barista La ponemos aquí Le damos a la cuerdecilla Y ya nos da Y ya nos da la carta Que nos hará pasar al siguiente nivel Eh... Vamos a ver que vale Bueno Querida Kate Por la noche Por la noche Graviel Honest Este hermano de... Indiana Honest Bueno, Jones Mira, ya la vemos ahí en Altaxin En Altaxin En Altaxin En Altaxin La sesión de espiritismo He estado soñando con esto toda mi vida Y espero que no sea un traude Pues parece que si Lo saltamos Y ya llegamos aquí Bueno, por aquí vemos el primer Mysterio Está de misterio, no de miedo Tenemos que coger esta cosita A ver que vamos a empezar Por ahí hay algo Nada, hay un papel Es con el espiritismo del San Graviel Vale, nada Una maleta Vamos a abrir y la vamos a mirar Mira, ya tenemos Una pieza Nada más, ¿no? Por aquí nada Vale Este bastón Que le vamos a dar Ahí Para acá Otra pieza ¿Cuánto nos faltan dos piezas más? Vamos para el fondo ¿Qué sitio? ¿Dónde hacen el espiritismo? Otra pieza Y aquí revolviendo entre las cartas Tenemos una llave Aquí vemos que hay un cable Hay trucos aquí Este es el truco El cable ¿Cuánto nos quedan? Ah, una pieza Vamos para atrás Para atrás Entramos aquí Usamos la llave Y última pieza Creo que no hay nada más Miramos aquí Y claro ¿Qué vamos a hacer? Pues Usar las piezas Esta aquí Esta por aquí Esta por acá Y esta por aquí Y tenemos ya Las tijeras No hay nada más ¿No? No Con las tijeras Nos vamos al fondo A la derecha Y ya podemos Hola Se cortó el cable Es la bola de cristal Te sientas enfrente Y es como al cine Vaya que Vamos a recordarte Lo que nos diga Hay una cosa encantada Que se me dice Diferentes lugares Del mundo Diferentes Se desvanece Y poco después De desaparecer Muchas personas La han visto Pero pocos han visto Capaces de entrar Vale La casa aparecerá A medianoche En la isla de Pago Ve allí Y entre el resterrar El buen nombre De mis hermanas Y mías Mira la casa Que aparece Que desaparece Pues ya está Ya hemos llegado ¿Cómo se ha ido la bola? Pues vamos a empezar por aquí Este ya tiene mucho misterio Vale Ahí hay una pelota ¿O qué hay? Objeto encontrado Una pelota Cuando hay cosas Por aquí Se ponen Ah mira Esto Un retrato Lo tiramos Un wiser Creo que por aquí No hay nada más Aquí hay un puzle Pero nos falta la pieza Así que vamos Para afuera ¿Qué más cositas hay por aquí? Un wiser ¿Hay algo más? No Y aquí una puerta Pero nos falta el pomo ¿Dónde podrá estar el pomo? ¿Aquí hay algún pomo? No Porque esto no es un pomo Esto es un hueso Debemos mirar Bueno Vamos a mirar aquí A ver ¿Nos manda aquí? Ah Mírale ¿Dónde está? Un albe Como me llama a veces Mi padre Traga albe Pues la ponemos al albe ¿Para qué sirve al albe? Para llamar ¿Quién es? Estoy ya Mimotín Y ya nos metemos dentro Quiero llegar a un punto del juego Que es Ah bueno espera Vamos a Prenderle fuego a esto Se ha hecho la luz Y si se hizo la luz Y vio que la luz Era buena Vamos a ir aquí directamente Que es la parte que quiero enseñar Pues nada Este es Busca de objetos Que era lo que quería Mostraros Mira esto se abre Esto se cierra Esto se mueve Esto para allá Tenemos que encontrar Todas estas Lo que pasa Hay algunas Que necesitamos Por ejemplo Nos pide Caballito de mar Que está aquí Entonces usamos el lápiz Y nos aparece el caballito de mar Hay algunos que Los que están en rojo Pues son más difíciles De encontrar O hay que hacer algo No No si me explico Pues aquí hay más cosicas Aquí está La raqueta No Cubo rompecabezas A ver Cubo de Rubik Ya sé que mucho está Está ahí Está ahí Aquí está El tornillo A ver por aquí Que aquí tiene que haber algo Porque si está oculto A ver Lático Tornillo Sangui Anillo Libro Cruz Y pájaro El libro Ah mira La corona Bala de ping pong Que estaba aquí Yo sabía que eso iba Por dentro Una lezna Que no sé lo que es Escorpión Pájaro A ver A ver A ver El pajarillo No lo veo Aquí una Una Audada Una Jeringuilla Una armónica Ah mira el pajarillo Sangui Sangui Catalejo Y lezna Sangui Catalejo Lezna Anillo Escorpión Y escarabajo Esto no es una arena Esto es Bueno como tenemos pista Vamos a usar una Mira el escorpión Estaba ahí Y no lo estaba viendo Y vale Ya son los que quedan Tornillo Tornillo Esto es una linterna Una cesta Un látigo ¿No? Pide Si Ahí está ¿Qué más cosita? ¿Eso qué? No sé Pero se ha quitado uno Una regadera Como una regadera Ahora Tenemos otra pista Vamos a usarla Ah el anillo O el tornillo No sé Una medalla Esto no se quita Son cerillas Una escarabaja Tornillo Catalejo El catalejo Lo he visto Aquí Una bombilla Esto es una lenda Si Y nos queda Un tornillo Que ya Como está esto Ahí Para verlo Estaba Pues nada Y nos da Un libro Esto Para el inventario ¿Lo podemos mirar? No Lo tendremos que usar En algún sitio Y ya vamos recorriendo Habitaciones Cosa ¿No? ¿Sabe? Buenas tardes Buenas tardes ¿Estás a conocerte? Si No sé por qué te pido Que vinieras aquí Estoy seguro que Tienes sus razones Por lo tanto La casa está a tu disposición Para moverse libremente De una vez en una otra Al menos Espero que la casa Te lo permita Perdóname Pero tengo que terminar Leer mi libro Tiene que leer su libro Vale Pues lee tu libro El periódico La mansión Aparece de la nada El sábado Policías De la isla Paulo Vienen A materializarse Una mansión De los pies De la estatua De la libertad El doctor Carverick Un profesor de Visión A mí De frenología De frenología De los frenos De los coches No Es otra cosa Confirmó la información Aunque el doctor Crabby es un científico Cree que existen Poderes sobrenaturales Y afirma haber grabado Fantasmas en su cámara De vídeo De bolsillo El doctor Crabby dice Que la mansión Apareció Probablemente De un punto De energía Espacial Concentrada Según su teoría Los individuos Que se encuentran En estos lugares Pueden viajar Por el espacio Y por el tiempo Pueden incluso Ir a Marte A miércoles A jueves Hasta el viernes Pues llegaron A testiguar Varias Vidas pasadas Pues ya está Hay un cafolito Que no lo llevamos La taza El plátano No Vale Y Aquí que tenemos Nada importante Aquí tenemos Lo de la música Si le damos No falta el disco Claramente Que más Esto Que nos falta Pues eso Un peso Aquí nos falta Para acabar Un mecanismo Si aquí ya hemos mirado No se porque hace Volvemos por aquí Tenemos más sitios Para ir Tenemos por aquí Pero nos falta La llave Para entrar Vale Y podemos ir Para arriba Para arriba Que nos encontramos Aquí Otro mecanismo Que nos falta Pues eso Una tuerca A mi también Me falta una tuerca Mira Mira aquí Aquí el peso O sea Ya sabemos Por aquí no hay más Un pajarillo Hay que atraerlo aquí De algún modo Con un hueso No creo que a los pájaros Les molen los huesos No Con un hueso Con café Tampoco Voy a ir con café Pues nada Creo que voy a bajar Aquí Un corazón Ahí Corazón Corazón Enamorado Me encuentras Por aquí Ya hemos ido Nada Si Ah que si Que veníamos aquí A poner esto Entonces ya se mueve esto Se abre lo de arriba Suena la campana Y nota La pieza de puzzle Entonces nos vamos a ir Para Por fuera Esto es ya lo último Que voy a hacer Porque Aquí Que había un puzzle Si recordáis Para que veáis Que también hay más tipos De juegos De búsqueda De puzzles De tal Entonces tenemos que ir poniendo Las piezas Cuando se ponen en su lugar ¿Ves? Que aparece más clarico Creo que estaba aquí No Aquí Si Cuando está bien puesta Se aparece más clarico No Es esta Está aquí Está aquí ¿Dónde estás? Ahí Y esta con esta Esta con esta No Más para abajo Lo bueno es que te avisa Cuáles están bien puestas Esta también Más para abajo Esta más para abajo Y esta aquí ¿No? Vale Ah Entonces está aquí Vale Ah Que estos son los cuernes Aquí una patica Aquí las dos paticas Y bueno Esto para en las esquinas Los Rebordes Esto Esta con esta Esta con esta Esta con esta A ver que nos queda por aquí Esta por aquí Esta por allí Esta aquí Y esta aquí Esta aquí Esta por aquí Y esta con esta Y ya tenemos El puzzle hecho Abrimos aquí Y nos da un engranaje Y un papelito Querido Lancaster No voy a ser capaz De visitar la casa Con Corto Plazo Pero voy a enviar A alguien digno En mi lugar Nombre es Kate Real Ella es hermosa Inteligente y creativa Escribe novelas De fantasmas Y dragones Pues no era dragón Y mamorra No dragón Y infantasma Por favor No le diga de mi O de la casa Aprenderá todo A su videotiempo Atentamente Rabialhones Bueno Pues por aquí No sé si hay algo más Que investigar Me he investigado A ver si A este de aquí Pero esto Él ha perdido su interna Le pregunto A donde habrá ido Ah mira Ahí hay algo más Vale Hay una linterna Por ahí No Bueno Nos vamos a ir A poner el último Engranaje Este que tenemos Aquí Arriba Creo que es Aquí Esto Dame el botoncito Es que este juego Vicia Sencilla Sencilla Y aquí hay otro juego De De búsqueda De objetos Así que aquí Los vamos A dejar Guardar y salir Nada más Ya lo buscaré yo A mi bola Los objetos que quedan Pues Nada más Pues Nada más Solamente Deciros una serie De cositas La primera Cosica Es que Gracias Por ver El vídeo Espero que os haya Gustado También Bueno Es que me quedo ahí Pensando ¿Qué pensaba? Ah A vosotros lo voy a decir No Estaba pensando En el móvil A qué botón dar Para poner el cronómetro Para la despedida Porque así Ya me estoy despidiendo Aunque llevo Diez minutos Despidiéndome Venga Esto ha sido todo The House Of Mildor No La Casa de las Mil Puertas Secretos Familiares Edición Coleccionista De los juegos Del Mago Nico Gracias por ver Este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Le podéis dar al me gusta También podéis comentar En los comentarios Y suscribiros Al canal Si no estáis Suscritos Y nada más Aquí está en la casa Donde estamos La de las Mil Puertas No me he fijado ya En ese detalle Pues nada más Haber dicho Gracias por el vídeo Darme gusta Comentar Suscribiros Y ahora sale Miekeko O Avatar Y se despide Así que Mieke So Propagar La palabra De la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!